Capítulo 12, Monstruo Aterrador Hasta entró por la puerta para ver quiénes eran las personas que lo buscaban desde que escuchó que se mencionaba su nombre. Esa voz no me es familiar. Pero por alguna razón, creo que esto tiene que ver conmigo. Hasta pensó. Claro que te llamaron, idiota. León habló en su pensamiento. No soy un idiota. Hasta le gritó. Abre la puerta y cuando la abre, no vio a nadie más que el polvo esparcido por el área. ¿Eh? ¿Dónde están? Preguntó Hasta. Izuku y los demás de repente se encontraron dentro de la fortaleza dimensional de Musan, que ya está esperando sobre ellos. Ah. ¿De dónde estamos? Preguntó Zenitsu. Olmaid, prepárate. Aizawa habló. Mu. Musan. Tanjiro rugió enojado cuando vio que Musan ya los estaba esperando. Oh. Entonces, ¿me viste entonces, Tanjiro camado? Supongo que traje algunas caras desconocidas aquí en mi casa. ¿Qué tal si hablamos primero antes de pelear a muerte? Preguntó Musan. Todos. ¿Musan está arriba de eso boca abajo? Gritó Tanjiro cuando todos miraron hacia arriba y vieron a Musan de pie boca abajo. Eh está parado hacia abajo. ¿Qué está pasando? Aizawa habló. ¿Quién es él? Preguntó Izuku. Él es el maestro de todos los demonios contra los que luchamos. El que mató a nuestra familia, Musan Kibutsuji, respondió Nezuko mientras se preparaba. Espléndido. ¡Qué buena declaración para presentarme a los visitantes! Sorprendentemente, los atrapé a todos sin siquiera mirar al sol, gracias a Nakime, mi luna superior restante. ¿Habla Musan mientras se puede ver a Nakime sentada y tocando su bigua? Todos, huyan de aquí. Sé que hay una ruta de escape en algún lugar de aquí. Vayan, exclamó All Might. Signo de exclamación abierta P. Pero All Might, no podemos dejar que pelees contra ese hombre solo. Kirishima habló. Odio decir esto, pero ese hombre va a ser imposible de derrotar para gente como tú, All Might. Inosuke habló seriamente mientras da un paso adelante y prepara su espada. Si mal no recuerdo, cabeza de jabalí, Douma tal vez era tu padre desde que él y tu madre se acostaron juntos. Y como Douma notó que tu madre lo traicionaría, te arrojó a un acantilado para que escaparas y ella tomará la muerte. ¿Qué Douma le dará a ella? ¿No es divertido? Preguntó Musan con una sonrisa diabólica. Tú. No sé quién es mi madre o qué pasó realmente. Pero te voy a matar. Literalmente, matarte, rugió Inosuke y ahora salta a los obstáculos para alcanzar a Musan. Eso es. Si puedes atraparme. Nakime. Musan le ordena a Nakime y una puerta de repente se levanta de la nada y golpea a Inosuke contra el cuerpo. Inosuke, gritó Tanjiro. Lo atraparé. Soto habló mientras disparaba un glaciar de hielo hacia la ubicación de Inosuke. ¿Hielo? ¿Él puede crear hielo? Puedo usarlo si puedo inyectarle un poco de mi sangre. Pensó Musan. Parece que tendré muchas víctimas por hoy. Entonces, comencemos el espectáculo mientras estoy de humor. Y si estás pensando que puedes salir de aquí, eso es sí. Aún vivo. Musan tarareó. All Might. Este es un demonio. No puedo usar mi peculiaridad en su contra, pero lo retendré para que puedas darle algunos puñetazos. Aizawa habló. Sí. All Might habló. Todos, no bajen la guardia. Este hombre es más peligroso de lo que pensaba. Izuku habló. Te respaldamos, Izuku. Tanjiro habló. Sí. Vamos a matar a ese bastardo de aspecto pálido. Katsuki habló mientras miraba a Musan, y esto hizo que el demonio se enojara. ¿Qué? ¿Dijiste? Que estoy. Pálida. Preguntó fríamente Musan. Entonces, ¿y si lo hiciera? Bastardo. Muere. Gritó Katsuki. Jejeje. Ja ja ja. Te voy a sacar la garganta del cuello. Musan dijo ahora se lo ve detrás de Katsuki a una velocidad enorme y está a punto de apuñalarlo con la mano, Tanjiro y Nezuko lo bloquean cuando la espada desvía su garra hacia el cuello de Katsuki y Nezuko lo golpea. ¿Cómo reaccionaron esos rápidamente? Es imposible. Pensó Musan. Tunderbretting, First Form, Tunderclap y Flash. Zenitsu habló mientras se enfocaba en Musan. Esta es la segunda vez que haré esto sin dormir. Concéntrate y golpea esto con todo. Pensó Zenitsu. Seis veces. Zenitsu zigzagueó cuatro veces en ambos lados y en el quinto guión, ahora está debajo de Musan. Asombroso. La clase 1a pensó en los movimientos de Zenitsu. Toma esto, gritó Zenitsu. Pero Musan lo patea en las caderas, rompiéndole los huesos por dentro. Zenitsu, gritó Tanjiro. Musan golpea a Tanjiro, pero fue bloqueado por su espada y lo envía lejos. Nezuko saltó hacia atrás y evita ser golpeado por Musan. Bastardo. ¿Qué le hiciste a Zenitsu? Preguntó Nezuko enojada. Simple. Rompí sus débiles huesos y chupé un poco de su sangre. No, le inyecté mi sangre. Musan habló. Zenitsu ahora se pone de pie y su rostro creció venas en él. Sus ojos son todos de color rojo puro y se puede ver su boca babeando mientras mira a Nezuko. Oye. Esto no puede ser. Tanjiro pronunció en estado de Sok al ver a Zenitsu ahora transformándose en un demonio. Z Zenitsu. Pronunció Nezuko. La cosa esta se puso rápida de cero a cien. ¿Qué debemos hacer ahora? Gritó Mineta. Detroit's mass. All Might apareció detrás de Musan, pero lo enviaron a otra habitación y cayó a otro espacio en el que vio al grupo lejos de él. ¡Ay! Ese fue un gran aterrizaje, habló All Might. Esa usuaria de Vigua, debe ser la que controla todo este lugar. Debería pensar en una idea para deshacerme de ella. All Might pensó. Se pueden escuchar fuertes pasos y estruendos cuando una horda de demonios corrió hacia All Might por detrás. ¿De demonios? Pero si estos son más débiles que esos dos, tal vez tenga una oportunidad. All Might habló. All Might está allá. ¿Entramos ahí? Preguntó Mina. Sí. Los demás van a ayudar a All Might. Les permito a todos ahora pelear. Aizawa habló. ¿Quién dijo que no se nos permitió pelear? Cero habló cuando el grupo se dividió en dos y seis hordas de demonios aparecieron de la nada. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Momo con miedo. Oh hombre, esta no es la razón por la que vine aquí. Jiro habló. Izuku miró a su alrededor y vio que los demonios los rodearon. Esto es malo. Izuku pensó. Hasta miró alrededor del jardín y no vio a nadie. Regresó al interior de la finca y Nero y los demás lo miraron. ¿Dónde has estado, hasta? Preguntó Nero. Menos mal que te dejamos un poco de manzana. Toma, toma un poco. Gordon ofreció. ¿Qué pasó, camarón? Preguntó Sora. Había alguien que me llamó por mi nombre y me estaba buscando. Pero cuando abrí la puerta hacia afuera, no vi a nadie más que al polvo. Hasta habló. Te estás volviendo loco, hasta. Ese es el efecto de no descansar. Ven, toma algunas frutas aquí. Nero habló. Ese sí. Hasta habló mientras comía una manzana. ¿Qué crees que fue eso, León? ¿Es una broma o solo mi ilusión? Hasta pensó. No. Estaba seguro de que había alguien buscándote. Pero cuando abriste la puerta, ya no puedo detectar su presencia. León habló. ¿Cómo van todos? Sinovoo habló. Hola. Solo estamos descansando un poco. Hasta habló. Oh, sí, escuché que alguien te llamaba, hasta. No sé quién era ese, pero creo que realmente te conoce. Sinovoo habló. Ese sí. Pero no vi a nadie cuando abrí la puerta. Hasta habló. ¿Nadie? Preguntó Sinovoo. Jejeja aquí está escuchando ruidos que no existen. Entonces, solo está diciendo cosas así. Zora habló. ¿Quieres que te invite a la oficina? Preguntó Sinovoo. Nero. Está bien. Estoy bien. Hasta habló. En la fortaleza, Zenitsu y Tanjiro chocaron sus espadas entre sí cuando el chico rubio ahora está completamente poseído por Musan. Matar. Matar. Matar, gruñó Zenitsu mientras cortaba. Sus cuchilladas son cada vez más fuertes y rápidas. Tanjiro pronunció mientras bloqueaba sus ataques. Nezuko se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en el estómago, pero fue en vano. Zenitsu la miró y le dio una patada en la cara. Nezuko. Tomagito Tanjiro. Matar. Comer. Repetir. Gruñó Zenitsu. Ja 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 ja. ¿Cuál es la sensación de ver a tu amigo golpeando a tu hermana, Kamado? Hablaba enojado Musan mientras esquivaba los cañones de momo y la tela de aleación de carbono de Aizawa. No puedo atraparlo. Es demasiado rápido. Pensó Aizawa. Sí. Toma esto. Kirishima habló mientras decapitaba a un demonio y pateaba al otro. Carolina es más. All Might acaba con la horda de demonios con un golpe en forma de V en ellos. Esto da miedo, pero es bastante emocionante, Sato dijo. Tuch. No tengo tiempo para amueblar por completo a esos demonios. Es por eso que fueron eliminados tan fácilmente. Musan pensó. Estaba a punto de lanzarse hacia All Might, pero Aizawa lo atrapó con su tela. Te tengo. Aizawa habló y está a punto de patearlo en la cara, pero Musan lo patea primero en el estómago, lo que termina hiriendo gravemente al héroe subterráneo. Apóstrofe M mi estómago. Lo pateó y lo abrió bien. Apóstrofe pensó Aizawa. Aizawa Sensei, gritó Izuku. Se encontró con Musan, que estaba ocupado chupando la sangre de Aizawa. No eres tan fuerte como pensaba. Eres tan débil como esos enanos. Musan dijo y saca las piernas de su estómago. Aizawa cae desde arriba y es atrapado por Soji. M señor Aizawa. Soji habló. Ga-ha. Su estómago está abierto. Sus heridas son demasiado fatales, gritó Denki. Eh todos. No puedo. Ustedes no pueden. Derrotarlo. Correr. Correr. Aizawa pronunció. Pagarás por esto, Musan, gritó Izuku mientras se lanzaba hacia Musan. Como el infierno, tú puedes. Musan habló. De la nada, Katsuki explota a Musan al aparecer detrás de él y herirlo con éxito en la espalda con un golpe letal. Muere, moldito bastardo. Gritó Katsuki. Soto hizo estallar su izquierda con llamas y ahora dispara a Musan. Midoriya, ahora, gritó Soto. Aplasta. Izuku golpea a Musan en la cara y lo envía contra la pared. Te tomó tanto tiempo a traerlo antes de que me moviera, Deku. Katsuki habló enojado. Lo siento. Izuki habló. Inosuke se pone de pie y ve la situación en un estado 50-50. Miró en dirección a Tanjiro y vio a Zenitsu luchando contra él. Monitsu. ¿Luchar contra Kentaro? Pronunció Inosuke. 1.3 voltios indiscriminados. Denki disparó su electricidad a los demonios, pero solo logró paralizarlos. La única forma de derrotarlos es decapitarlos. Apuntada sus cabezas, gritó Inosuke. ¿Decapitar? No puedo hacer eso, gritó Uraraka. Receptores. Ida golpea al demonio que se cuela detrás de Uraraka y lo decapita con éxito. ¿Estás bien, Uraraka? Preguntó Ida. Ese sí. Estoy bien. ¿Dónde está Deku? Preguntó Uraraka. Él está allí, ayudando a los demás. Y Aizawa-sensei. Él está. Preguntó Ida al ver que Tsuyu y Jiro ayudaban a Aizawa. Aizawa-sensei, por favor, contrólate, gritó Jiro. Pero. Tsuyu pronunció. Soto les disparó un glaciar de hielo para protegerlos de los demonios. Ustedes dos, quédense allí. No pueden permitir que ninguno de esos demonios entre en el señor Aizawa. Soto habló. Entendido, respondieron los dos. Muzan se pone de pie y ahora aparecen tentáculos en su espalda. Oh oh oh, sí. Realmente lo hice. Realmente lo hiciste. Me hiciste enojar, niños. Ahora, los mataré a todos, rugió Muzan. Eú. ¿Qué son esas cosas detrás de él? Gritó Mineta. ¿De tentáculos? Preguntó Tokoyami. Aterrador. Sombra oscura pronunció. Incluso si peleas por más tiempo, no durarás. Mi velocidad y precisión abrumarán fácilmente a personas como tú. Así que ten cuidado con mis ataques, si aún quieres vivir. Muzan habló. Joven Midoriya, gritó All Might. Se dirigió a Muzan y le lanzó una gran presión de viento. Todos, corran ahora. Llévense a Aizawa de aquí, habló All Might. Signo de exclamación abierta. Signo de interrogación abierta. Pero, ¿qué hay de ti? Preguntó Izuku. Yo puedo encargarme de esto. No te preocupes por mí. Vete, gritó All Might. Tanjiro se tropieza al ver a Zenitsu caminar lentamente hacia él. Z Zenitsu. Por favor. Pronunció Tanjiro. Matar. Comer. Derrotar. Pronunció Zenitsu. Monitsu. Gritó Inosuke y le dio un cabezazo a Zenitsu de la nada. Inosuke, gritó Tanjiro. Toma esto, noldito idiota. Rugió Inosuke. La escena ahora cambia al reino del trébol, ya que se puede ver a todos los escuadrones de caballeros mágicos entrenando duro y potenciando su magia mientras se preparan para la batalla final. Pero un equipo no está trabajando duro para entrenar y ese es el Black Balls. Se puede ver a todos los miembros haciendo sus actividades habituales como si fuera un día normal. Yami miró a su alrededor y estaba un poco decepcionado. Estos mocosos no entrenarán por lo que le hicimos a Asta. Asta. Especialmente Noel, quien fue el más frustrado después de saber que Asta no regresó con nosotros. Yami pensó. Se puede ver a Noel caminando en medio del bosque y mostrando su grimorio. Si tan solo pudiera ser tan fuerte como él. Pensó Noel mientras recordaba la frase favorita de Asta. Todavía no. Todavía no. Sí. No me rendiré solo porque no viniste a casa, Asta. Noel pensó y ahora comienza a entrenarse disparando su magia al árbol. Ra. Coma rugió Mimosa mientras ella también se entrenaba con la ayuda de Klaus como su modelo. Lo siento, Mimosa, pero, ¿puedes disminuir las heridas que me estás dando? Parece que el poder de tu cañón de flores ya es aterrador. Klaus dijo con heridas a su alrededor. Sí. Me disculpo por eso. Gracias también por aceptar mi oferta. Sin ti, no puedo decir si estoy mejorando o no. Mimosa habló. Estás mejorando a medida que pasan los días, Mimosa. Tu curación se vuelve más rápida y precisa. Y el momento en que liberas tu magia también es rápido. Klaus habló. No, aún no está en su mejor momento, Klaus. Mimosa habló. Ella recuerda a Asta, quien una vez fue su compañero de equipo durante la selección de los caballeros reales. No todavía. No todavía. No me rendiré, sólo lo que dice Asta. Mimosa pensó. Aún no he terminado. Como agitaron Mimosa y Noel en su propio entrenamiento. De vuelta en la fortaleza, Inosuke está bien herido por Zenitsu, que todavía está bajo el control de Musan. Matar. Comer. Zenitsu pronunció mientras babeaba. ¿Por qué no está tratando de comernos, sino que está tratando de matarnos? Preguntó Tanjiro. Cualquiera que sea su razón, lo golpearé y le patearé el trasero. Habló Inosuke. No puedes. ¿Ya te estás viendo a ti mismo? Estás demasiado herido y el sangrado nunca se detiene. Tanjiro habló. Pero mira a esas personas, incluso si están asustadas y heridas, ¿se dieron por vencidas? ¿Se escaparon? Lucharemos aquí hasta que gane el último en pie, rugió Inosuke. Inosuke. Tanjiro habló. ¿Te patearé el trasero, Zenitsu? Su. Como arrugió Inosuke y ahora se precipita hacia él. Musan ve a Inosuke atacando a su muñeca mientras esquiva los ataques de Soto y Katsuki. No puedo dejar que vuelva a matar a mi súbdito o que vuelva a tener conciencia normal. Debería encargarme de estos mocosos de aquí. Pensó Musan. Sus movimientos se hicieron más rápidos y sus tentáculos casi alcanzaron a Soto y Katsuki. Izuku corre por encima de la fortaleza mientras otra horda de demonios lo persigue. Si me rompo los brazos aquí, más tarde seré un niño indefenso. ¿Qué tengo que hacer? Piensa, piensa. Izuku pensó. Vio a Tokoyami luchando contra otro demonio y a Momo creando escudos para sus compañeros de clase. Tokoyami. Yaoyorosu. ¿Me pueden echar una mano? Gritó Izuku. Midoriya. Momo habló. Sí. Tokoyami habló. Crea una enorme red de acero para estos demonios. Reúnelos a todos mientras los creas. Después de reunirlos en el siguiente, puede Darksadou cubrir la red con todo su cuerpo y lanzarla a Musan como una distracción. Izuku habló mientras corría. ¿Red de acero? De inmediato, Momo habló. Ya veo. Qué plan tan barato pero efectivo. Tokoyami habló. Momo ahora crea la enorme red de acero e Izuku gira alrededor de los demonios. Manchester's Maas. Izuku dispara una gran ráfaga a los demonios y los envía a la red. Después de atraparlos a todos, Darksadou cubre toda la red y la lleva para arrojar una gran carga de demonios a Musan. Ahora. Como agitó Izuku. Darksadou, suelta, gritó Tokoyami. Los demonios se dispersaron por encima de Musan y esto lo distrajo. ¿Qué demonios? Musan pronunció. No te atrevas a mirar hacia otro lado, demonio. Gritó Katsuki y ahora gira en el aire. Toma esto. Soto disparó simultáneamente hielo y fuego a Musan y lo golpeó con éxito. Impacto de Obus. Katsuki se estrelló contra Musan y se produjo una gran explosión. Aizawa miró la escena y quedó asombrado por la combinación que hicieron los estudiantes para derrotar al horrible monstruo. De ustedes, muchachos. Son tan testarudos. Aizawa habló y ahora cierra los ojos. ¿Sensei? Sensei, gritó Jiro al ver que Aizawa ya no respiraba. Jiro. Aizawa sensei. Está muerto. Tsuyu habló mientras lloraba. No. No, gritó Jiro. All Might miró la ubicación de Aizawa y vio a los dos estudiantes llorando. No. Esto no puede ser. All Might pensó. El humo que hizo Katsuki desapareció lentamente y ahora se lo puede ver siendo apuñalado por los tentáculos de Musan. Ese disparo me alcanzó, ya sabes. Pero aún eres débil. Toma, semi subordinado y comienza a matarlos. Musan dijo y ahora inyecta su sangre a Katsuki. Bakuko. Gritó Soto. Kakachan. Izuku gritó mientras miraba la condición de Katsuki. El estudiante rubio puntiagudo ahora se convirtió en uno rojo de pelo largo y puntiagudo. Los colmillos aparecieron de sus dientes y también babeaba como Zenitsu. Deku. 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 Katsuki gruñó y ahora salta hacia Izuku. Pero All Might aparece frente a él y golpea a Katsuki. Lo siento, joven Bakugo, pero esta es la única forma de detenerte. All Might pensó. Miró a Musan y apareció su lente azul. Te mataré, Musan Kibutsuji. Coma rugió All Might y saltó una vez más sobre él. Veamos si puede esquivar esto, señor cara sonriente. Musan gritó y disparó sus tentáculos hacia All Might. El héroe número uno esquiva todos los tentáculos y se acerca a Musan. Toma esto All Might fue detenido cuando Zenitsu lo apuñaló en su herida. All Might, gritó Mina. Como él. Pronunció Tanjiro al ver a Inosuke inconsciente en el suelo. Inosuke. Pronunció Tanjiro mientras gateaba hacia él. Todo. Podría. Gritó Izuku. Entonces, tu nombre es All Might. Qué nombre tan decente. Pero no eres tan poderoso como yo. Muere. Musan habló cuando estaba a punto de apuñalarlo en la cara con sus dedos afilados, pero una gran explosión estalló sobre ellos. ¿Eh? Preguntó Musan cuando hasta apareció ahora con su forma negra mientras empuñaba sus dos espadas. Los jasiras y los caballeros mágicos también se pueden ver volando desde arriba. Aquí vamos, gritó hasta cuando finalmente llegaron. Continuará. Gracias. 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 Gracias.